Se enreda un poco todo esto con el Congreso Nacional, que conocemos que vía decreto a veces también se enredan más las cosas y no todo en Honduras se soluciona solo vía decreto. Pero esto hace que se torne aún más complejo. Cree realmente que podamos ver algunos resultados, pero realmente que se necesita cambiar, porque vemos que en apariencia se cree que hay voluntad del gobierno, pero no da resultados. Y esto se torna un tanto contradictorio. Bueno, eso me recuerda como cuando una persona quiere bajar de peso y dice, yo tengo que bajar de peso y siempre está comiendo todo. Y lo está diciendo todavía así. Hay un dicho muy interesante que he aprendido y es que en Latinoamérica, ¿verdad? Los decretos sirven para encubrir secretos. Y entonces, usted mismo lo ha dicho, cuando se enredan y más bien generan más, al final el secreto no sale a luz, ¿verdad? Y aquello que se quería encubrir, ahí tenemos ese problema. Es muy interesante la forma en que se dice. Y tenemos que aprender acerca de qué papel cumple el Congreso Nacional. Bueno, porque el Congreso Nacional aquí es muy determinante acerca de esto. En su alianza operativa, vamos a llamarle así, no la voy a llamar política, ¿verdad? Eso tiene otro enfoque. Pero operativa se supone que debería de estar con el poder ejecutivo y el poder legislativo en una forma congruente, coherente, atendiendo a este problema. Pero si empieza más bien a darse herramientas jurídicas donde, en vez de unirse, lo que va a provocar son como situaciones de que me está invadiendo mi forma de trabajo, está haciendo incidencia o aquí vamos a colocar personas. Volvemos otra vez a más de lo mismo, con lo mismo y esperar que salgan resultados diferentes. Yo creo que no, ¿verdad? Es necesario cambiar, necesitamos vientos frescos. Es necesario abrir la ventana. El aire está viciado ya, ¿verdad? Es necesario introducir lo que es aire fresco para lo que nosotros estamos haciendo. Ciertamente va a haber mucho trabajo que hacer de esta comisión, ¿verdad? La esperanza es la composición que se tiene a nivel nacional e internacional y también de que tantos policías formados, ¿verdad?, con todo lo que corresponde, que respetan un uniforme, que aman su uniforme, que aman el llamado que la patria les ha dado, pues puedan poner también de su parte y que puedan al final resolver esto. Hay una máxima que debe de considerarse en cuanto a lo que es la organización. Todo lo que hoy es solución, mañana es problema. Y cuando damos soluciones inadecuadas, el problema mañana se vuelve más difícil de resolverlo. Usted lo puede ver así. Tuvimos aquí un expresidente realmente nefasto, que por salida política comprometió el dinero de nosotros, de futuro, por dárselos a unos gremios para poderse él lograr como candidato a la presidencia. Lo logró, pero nos hundió, pues. Y eso nos ha tenido, llevamos varios años en problemas. Él solventó su problema de su empresa, de poder estar y de la salida presidencial, pero nos ha hundido, ¿verdad? Y por culpa de él tenemos ese problema. Tenemos situaciones cuando yo empiezo a tomar decisiones acá, ¿verdad? En una situación sobre salud, sobre educación, empiezo a cambiar la ley. Yo se le he dicho a usted, tenemos que entrar en esto. Este nuevo enfoque, marco jurídico de la educación, está bien, pero tiene una nefasta debilidad. Sí, no se prohíbe la participación política de los maestros. Y ahí los maestros tienen que tener estatus de policía y de militar en el sentido de que no deben de tener participación política. Fíjese que ahora, con el empoderamiento que se le ha dado al ciudadano para poder llegar a la escuela, imagínese usted de un maestro que se sabe que es activista del partido tal, ya se sabe entonces quién va a ser el presidente del grupo de padres de familia, otro del partido contrario que van a estar buscando pelear ahí. Entonces, esas son cuestiones, pues, se ha estado hablando hasta la saciedad. Entonces, que al final eso se vuelve un problema, ¿verdad? Esperamos entonces que este informe, como usted lo dice, a la luz pública, para que podamos saber cuáles van a ser las determinantes. Y si hay que mover gente, si hay que fusionar más elementos, pues, ni cosa mejor. Yo soy de la opinión de que en vez de tener una Secretaría de Seguridad, se tenga mejor una estructura de tipo más especializado de Guardia Nacional o también de Guardia Republicana, y eso tiene un componente más especial que puede definitivamente traer una respuesta, cambiar todo esto, porque si seguimos más de lo mismo, con lo mismo, podemos caer en una situación que nos puede afectar, Máxime, por ejemplo, que estos cuerpos sean penetrados por el narcotráfico. Y no solamente estos cuerpos, estamos hablando del mismo Congreso Nacional, estamos hablando de las instituciones mismas, cuando, como lo dijo el representante, personas con un disfraz de uniforme o también con un disfraz de una togadura, en realidad no están para servicio de lo que es la población, sino más bien para el servicio de intereses mezquinos y hasta criminales, ¿verdad? En ese sentido, se puede ver cuando las personas son puestas a la orden de las autoridades y estas personas salen de la noche a la mañana. Y yo escuchaba a un fiscal que decía, es que usted no entiende, me dice, usted no sabe lo que es estar trabajando en esto y que le caigan a usted siete abogados, y de los más colmilludos, y todos para defender una persona que todos sabemos que es una persona que tiene problemas. Entonces yo le decía, ¿realmente es así? Así es, me dice. Entonces estamos hablando de toda una situación, no solamente los fiscales, no solamente los jueces, son los abogados, usted es abogado. Yo sé que usted es una persona que, como hombre joven, quiere cambiar su país en cuanto a que prevalezca la ley, porque le ha tocado crecer en todo esto, estar viendo un país que se bate entre aceptar o no la ley, en una situación donde hay personas que mueven sus teclas y al final uno dice, bueno, ¿y la ley cómo queda acá? Pero también el colegio de abogados, el gremio de los abogados tiene que sentarse. Esa matanzina de abogados que ha habido, porque no ha sido otra forma, no se le puede llamar, es porque ciertamente hay personas que se han levantado a favor o en contra del tema y ha habido una respuesta terrible contra eso. Quiere decir que es una realidad. Sí, por eso es un problema social a niveles, pues, nunca antes visto, porque uno deduce, bueno, por ejemplo, cuando se mira que se toman, por ejemplo, las pistas de narcotráfico que hay en Olancho y otros lados, son pistas clandestinas, pues evidentemente alguien para que haya hecho esa pista, tuve que haber sido por lo menos un ingeniero, un profesional, que sepa, tenga conocimientos de ingeniería para poder preparar esta pista, que a veces son muy buenas, inclusive muy bien fabricadas. Entonces, ahí está el ingeniero que se presta para eso, los químicos, las personas graduadas en química y farmacia, que después trabajan para el narcotráfico, en fin, son niveles de todo tipo de profesión, porque en nuestro país prácticamente la necesidad que hay de empleo podría justificar, entre comillas, el empleo que ofrecen los narcotraficantes y algunos, pues, también no se les da la opción, o trabajan, o, pues, le regalan las balas a los narcotraficantes. Pero es un problema muy complejo. Lo cierto es que el presidente Lobo ha prometido que en los dos años que le queda de gobierno va a reducir significativamente la inseguridad. Y, inclusive, dijo que si no lo hacía, que se iba a cambiar el nombre. Dice que se iba a dejar de llamar Pepe Lobo, o Porfirio Lobo Sosa, si no, en los últimos dos años no hacía algo y reducía la inseguridad. Pues, a esto ha hecho, pues, ya crear un debate, entre comillas, en el cual están algunos que dicen, bueno, el presidente Lobo es una persona de puño firme y de palabra que va a cumplir. Y si dice que lo va a hacer es porque lo va a hacer. Y dicen, lo va a hacer, y le dan el voto de esperanza y fe al presidente. Otros dicen, bueno, mejor que ella se vaya buscando otro nombre, porque si no hizo nada en estos primeros dos años, mucho menos lo va a hacer en los otros dos. Esperamos que sea así, que permanezca con el nombre, y que haya más seguridad en el país. Nos hablaba el doctor, pues, que necesitamos nuevos aires, y la oportunidad que hay para tener nuevos aires son las elecciones. Pero también las elecciones se han vuelto algo espinoso. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que se decide el gobierno qué tipo de sistema queremos detener, democrático o qué. Porque dicen que no tienen el apoyo para poder realizar las elecciones, y más aún que ahora hay un surgimiento de nuevos partidos políticos. La idea es que en las elecciones, pues, se vote por las personas, personas nuevas, por lo menos, en el cual, pues, no sepamos qué podría haber, pero por lo menos identificar cuáles son las personas en el Congreso y los otros lugares donde se toman malas decisiones, el pueblo, pues, tiene la posibilidad de ya no darles el voto de confianza porque han fallado. Vamos a hablar sobre este tema electoral. Al volver, primero vamos a esta pausa comercial, y regresamos con el doctor Omar García para abordar esta temática, también sobre el año político, cuáles son las perspectivas. Ya regresamos.